No, yo por lo menos no he oído pasada de... ...de...de... ...de...de... ...pero... ...está para probar y... ...está conformado en el mismo tipo de ropa que... ...que... ...bien... ...chicos... ...hay por otra pregunta... ...sí... ...ah... ...eso se encuentra afuera... ...eso va a aplicar a la hora de salir... ...bien chicos... ...yo voy a empezar a salir... ...hacer a la entrada... ...pueden alumbrar eso... ...lo que quieran hacer es irme para salir... ...pueden salir... ...lo que se quieren quedar... ...pueden hacerlo... ...las otras que lo hacen... ...pueden estar afuera... ...es un carajo... ...y otra mano... ...es un carajo... ...es un carajo... ...es entiendo... ...h 다시 tú... ...a un carajo... ...jo como estos tienenДEs visualization motorista... ...ello 보는 otro tipo... ...qué es... ...著óis muchas democadas... ...t Yeah... ...se y esta... ... Esto tiene600... ...o cual... ¿Qué es la cámara? Bueno, no me voy a un lado. ¿Cuál fue? ¿Eso es la otra parte? Pero si es de mí. Una más. Seguir por acá. Si, pero si es de la cara. ¿Por qué? Si, pero si es de la cara. Si, pero es de la cara. ¿Por qué? ¿Por qué se forman esos hoyos redondos, perfectamente redondos? No se forman, hay una forma que se formó la cama, se llaman las patadas del sol. ¿Por qué están perfectamente redondos? Sí, porque la gente llama, a lo mejor se ve que cuando el agua estaba bajando con una piedra, pero entonces la gota estaba bajando con una piedra, en una forma así. ¿Por qué? Tú dijiste que esta piedra se llama como? Es una forma de la piedra. ¿Por qué? ¿Perdinidad? Se ve cosas como la piedra de un dinosaurio, con la forma de la luz. Oh, a dinosaur forma. Ok, listo. Daré la luz también aquí, ¿ok? Sí, está aquí. Oh, wow. ¿Por qué, por qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ok. Ok. Ok, gracias. Ok, gracias. No estamos preparados. Un montón de gente.